el Espíritu Santo y tres amigos de Job Elifat de Manita Pindazuita y Sofad Namarita luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido vinieron cada uno de su lugar porque había convenido en venir juntos para condonerse de él y para consolarle los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a Cristo y cada uno de ellos ragó su manto y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veía que su dolor era muy grande santo sea Jesús dele la mano a su hermano que está a su lado y dígale guardaron silencio y cuando abrieron su boca soltaron veneno guardaron silencio y cuando abrieron su boca soltaron veneno a la mano y al polenero que va a estar sumado al cielo vamos a dar gracias a Dios por la palabra en esta noche gracias por tu palabra en esta noche que me has permitido de él Dios va a Dios de los ejércitos recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret voy a predicar tu palabra Dios mío y pase lo que pase como siempre la gloria es tuya habla a este pueblo Dios mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret respeto todo el grito del diablo que quiere impedir que la gloria de Dios se manifieste en este lugar Señor en el nombre de Jesús mire este hombre de Dios mire esa mujer de Dios Dios mío que está dentro Dios mío está de pie pero es porque tú las tienes de pie habla a esta congregación levanta el querido fortaleza débil en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret levanta tu mano ingresa y grita de voz en cuello que él está vivo en la estupenda vacía a su nombre sea la gloria yo no quiero una balsa fisticia yo no quiero una adoración fisticia quiero una adoración real que es la que Dios está buscando adora mi alma la gloria de Dios recuerde que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en el Espíritu en verdad haz la balsa pero va aquí estoy y pase lo que pase la gloria es tuya como siempre dale lucha puede sentarse mis amados gloria a Dios quiero predicar en esta noche como un tema muy sencillo ustedes lo acaban de escuchar aleluya guardaron silencio y cuando abrieron su boca soltaron veneno haz la balsa yo no sé quizá usted se preguntaría y que tema es este pero yo creo que todo el que ha leído la Biblia que lee la Biblia y conoce la historia de Job sabe de que se va a hablar santo sea Jesús cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y indagamos acerca de la vida de Job quien era Job yo no sé que usted va a encontrar en su Biblia pero yo en mi Biblia yo encuentro que Job era un marrón perfecto santo sea Jesús así lo describe las palabras de Dios dice que era un marrón perfecto un marrón íntegro ha faltado alabado ser coneros de Dios y dice algo más y temeroso de Dios alabanza yo no creo que una gente necesite tantas cualidades o tantos requisitos alabanza con esta palabra como define la Biblia que era ante Dios yo creo que con esto basta alabado ser coneros de Dios pero sabes tanto yo he analizado por las palabras de Dios que lo que tratan de ser íntegro lo que tratan de hacer la voluntad de Dios lo que tratan de agradar a Dios a esto es lo cual el diablo se levanta para hacerle guerra sea Cristo glorificado alabanza y yo he aprendido algo mis amados si tú no te vende con Dios el diablo no se vende contigo a glorificar la gloria de Dios ya Cristo glorificado alabanza ahora tú quieras ver métete con Dios comienza a buscar a Dios para que tú veas comienza a ayunar comienza a hacer silicio comienza a meterte en la palabra comienza a agradar a Dios comienza a hacer la voluntad de Dios para que tú veas como el diablo rápidamente se va a levantar alabanza ahora tú quieres que no se levante quédate patuleco chueco sentado en una silla alabanza no hagas nada no déjate dice no te resta con Dios para que tú veas que Satanás no te va a atacar alabanza no te va a atacar pero cuando venga de golpe te va a sacar de raíz con todo porque el cristiano que venga fundamentado año temprano se puede ir ahora mi alma la gloria tiene que tener una buena esa plata ahora mi alma la gloria es de Dios entonces como era íntegro perfecto recto temeroso santo sea Jesús la palabra de Dios nos enseña que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Dios pero algo me llama la tensión ahí también se filtró Satanás ahí también estaba Satanás hay unas palabras que Dios le dijo y tú de dónde vienes santo sea Jesús lo que ha leído la Biblia sabe santo sea Jesús lo que él le respondió si alguien sabe lo que él le respondió diga yo creo que eso no sabe lo que era en la Biblia de dónde después que le dijo que venía de rodear la tierra y qué para los que creen que le está dado para los que creen que le está más raro santo sea Jesús la Biblia me dice a mí que no van a estar pero no se ha llegado ese día anda avanzo según el libro de Apocalipsis ahora si Dios que venía de rodear la tierra y de andar por ella adora mi alma a las gloria te digo algo que me llama la tensión algo que Dios le dijo acerca de vos y que de mis siervos vos adora mi alma a las gloria de Dios hazme avanzo y cuando Dios comienza a decirle acerca de vos algo que le llama la tensión las palabras que salen de la boca de Satanás que en esta acaso te vejo a Dios te baile a la mano y comienza el mismo a decirle a Dios todo lo que Dios le había dado a Dios como lo había bendecido como lo había apropelado adora mi alma a las gloria de Dios y Satanás quiso insinuar que todo servía a Dios por lo que Dios le había dado adora mi alma a las gloria de Dios porque el mundo le dijo acaso te dejó a Dios te baile a la onza sabes algo ese es el error que con el Dios es diablo hay gente que reciben a Dios no por lo que Dios le había dado hay gente que reciben a Dios porque acaban su salvación hay gente que reciben a Dios porque saben quién es Dios lo que lo diga acá vamos algo que me presiona mis amados de repente él en pocas palabras le dice a Dios que toque sus pieles que lo arruinen que quite de todo lo que tiene adoranza veo que Dios le da permiso para que arruine todo su bien la palabra nos enseña que salió de la presencia de Dios adoranza cuando te analizan con qué fue que has repetido satelar lo primero fue con la riqueza que Dios tenía que Dios tenía con los bienes que él tenía adoranza acabó con su junta de bueyes acabó con todo lo que he pedido adoranza y por último estaban sus hijos adoraría la mala gloria de Dios reunidos y de repente vino un viento soplaron los cuatro vientos vieron con ímpitos adoranza y en la casa donde estaba cayó encima de los hijos de Dios y los mató a todos satelar y glorificados después que le había quitado su bien después que lo tenía todos adoranza y cuando el criado fue él a dar la noticia a Dios acerca ya de sus hijos como lo había muerto satelar y glorificado hay una palabra que salió de la boca de Dios y fue esta presta atención con Dios de no salir el viento de mi madre y de no porque adoraría la mala gloria de Dios Dios y lo matito se en nombre de Dios bendito de Dios a su bello sacaria cha 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 Dios mío pero qué hombre era este íntegro temeroso apantado adoraría la mala gloria de Dios ¿saben algo? lo de Dios no tiene comparación a alguien que le pase un caso así en estos tiempos de la iglesia que esté en la iglesia que le quiten su bien y que le maten todos sus hijos no se toca dice la patola ay papá crea usted que puede aparecer una gente en estos tiempos que le acontente a eso que no se vaya ni una vez a contener con Dios a pelear con Dios y peca mis amados adora mi alma en la gloria de Dios y muchos adoran a Dios muchos dejan a Dios sea Cristo glorificado pero cuando a Jóvenes pasó todo esto estas fueron las palabras que dijo Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito adora mi alma en la gloria de Dios sea Cristo glorificado ¿sabe que me llama la atención? que después que pasó todo esto entraba el capítulo 2 donde por segunda vez después que le quitó todo lo que tenía volvió a presentarse ante Dios y hoy era palabra de Dios que es de mis hermanos no, en poca palabra me parece no considera que es un hombre justo temeroso aportado aun cuando tú lo arruinaste en poca palabra y quitaste todo lo que tenía pero ¿sabe la palabra que dijo Dios? cuando lo arruinaste sin causa porque no había una causa al avance no ve como se mantuvo al amado ser cuando lo venió en poca palabra de lo que Dios le está diciendo no ve que no pecó no ve que mantuvo su integridad al avance pero como Satanás es el acusador que el Señor lo reprenda sabe que le dijo a Dios piel por piel dará el hombre todo por su vida al avance oye piel por piel dará el hombre todo por su vida oh gloria al colinero tócalo y verás como la fe va contra mí al avance oh gloria al colinero hombre está diciendo ahora que toque su piel está diciendo que toque su cuerpo al avance ya le quitó bien ya le quitó todo lo que tenía está diciendo ve toque a él toque a su cuerpo adora mi alma gloria a su Dios y verás como la fe va contra mí ahora que le dijo Dios aleluya tócalo este es tu mano pero hay algo que dijo guarda su vida no toque su vida no toque su alma al avance lo que yo veo aquí es que sataná no se gobierna andaba gozado porque el colinero porque Dios le dijo no toque su vida el alma de joven te decía adiós adora mi alma a la gloria de Dios que brindó glorificado andaba gozado y sabes algo me llama mucho la atención que sataná salió de la presencia de Dios y cuando vino y Dios bajó con una santa más linda adora mi alma a la gloria de Dios de tal matitud que se arrancaba con montos tientos dice las palabras de Dios y lo que yo conozco como tientos como campesinos al fin es lo que le llaman morro de coco yo no sé si era con eso adora mi alma a la gloria de Dios ya Cristo glorificado pero me parece benajoso con toda esa llaga con toda esa llaga al avance como se le iba la piedra al amarnos el coño de Dios cuando te quiera que se arrancaba ya Cristo glorificado pero aquí sucedió algo ¿qué sucedió aquí? yo le voy a decir como yo veo este escenario esta escena es aquí entre Dios hijo y sataná ¿sabes? pues ya Jesús Dios aquí está haciendo el papel ¿sabes de qué? de mercadón mercadólogo al avance y para que me entienda escuche lo que le voy a decir ¿cuánto estudia esa carrera o sabe lo que es esa carrera? al avance un mercadólogo al avance el coño de Dios es el que estudia hace esa carrera al avance oh gloria al coñera y el mercadólogo presenta el producto al avance y nunca habla mal del producto el mercadólogo confía en el producto adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado entonces lo que yo veo en Dios aquí es que Dios le está presentando a satanás un producto y le está diciendo yo confío en ese producto yo confío que no me va a defraudar adora mi alma la gloria de Dios yo sé lo que te estoy presentando adora mi alma la gloria de Dios porque Dios había confiado en Job Dios sabía que era y cuando digo que Dios confió en Job entonces tendría que tirarnos para atrás y dime a la Biblia santos ya Jesús a buscar las palabras que dijo Pablo que dijo Pablo escuche las palabras que dijo Pablo santos ya Jesús doy gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por fiel comiéndome en el ministerio al avance Pablo está diciendo que Dios también confió en él y lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio aleluya Dios confió Dios sabía quien era ahora cuando le cayó a esa santa que se arrancaba hasta con viento santos ya Jesús la última lanza el último tanto que lanzó Satanás fue su esposa su mujer cuando la mujer se acerca y le dice hombre tienes tu integridad maldice tu Dios y muérete y que le dijo Dios que porque le dijo joven mejor dicho como suele llamar cualquiera de la mujer fatua no dijiste que recibiríamos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos y dice la palabra de Dios que todo esto no te cojo contra Dios adora mi alma gloria de Dios y la palabra de Dios dice preste atención que anda su boca su color vino a ser mal aliento para su mujer cuando dice que vino a ser mal aliento era que le jeniga ya no lo soportaba anda vamos parece que no es lo que dice la Biblia en la buena y en la mala hasta que la muerte no se espalde adora mi alma gloria de Dios ya aquí deje vivo oh gloria del cuernero pero sabe que me llama la atención aquí es donde quiero que entrar en este pasaje bíblico la Biblia relata cerca de los tres amigos de Job que fue donde estuvimos dando lectura la palabra de Dios dice que estos tres amigos de Job fueron a visitarle fueron para condonerse de él porque sabían en la situación que estaba ahora mi alma la gloria de Dios y la palabra de Dios dice que cuando ellos lo alcanzaron a ver de lejos dice que comenzaron a llorar a gritar porque vieron en la situación que estaba Job ahora mi alma la gloria de Dios y cuando llegaron donde estaba guardaron silencio no abrieron su boca me parece de la Job en las calamidades que estaban pasando y son tres amigos ahí mirándose muros a los otros y nadie decía nada no podían abrir la boca ahora mi alma la gloria de Dios haz la mancha pero sabe nada hay veces que mejor abrir la boca al amado cerca de Dios de Dios porque David lo presenta como que eran los tres amigos de Job haz la mancha ellos guardaron silencio pero cuando abrieron su boca soltaron veneno cuando abrieron su boca comenzaron a acusar al hombre de Dios cuando abrieron su boca se levantaron contra el hombre de Dios cuando abrieron su boca no entendieron el proceso cuando abrieron su boca alabados en cuerdas de Dios tiraron a Job como que estaba en pecado cuando abrieron su boca quisieron insinuar que lo que le estaba pasando a Job era porque estaba en pecado y para ellos en la juición de Dios adoran mi alma en la gloria de Dios ¿saben algo mis amados? ¿amigos como eso yo no lo quiero cerca? ¿amigos como eso yo no lo quiero tener cerca? al avance eran amigos ahí ahí que parece que no a ellos mirándolo pero cuando abrieron su boca remitieron contra él adoran mi alma en la gloria de Dios la única palabra más suave que yo encuentro que uno de ellos dijo fue en el capítulo 4 al avance cuando le dijo a vos comenzó a recordarle a vos lo que vos hacía al avance y cuando había vos fortalecido a tanta gente adoran mi alma en la gloria de Dios y este le dice a vos cuando alguien trompezaba tú no interesabas adoran mi alma en la gloria de Dios tú no fortalecías cuando alguien estaba débil ahora que mal viene sobre ti que debilita recapacita por tanto al avance y ahí vuelve a remite contra él en pocas palabras mira que inocente se ha perdido por tu causa por tu culpa adoran mi alma en la gloria de Dios y entonces este está sacando una palabra de su boca y comienza a decir que delante de él se paró un espíritu que era un fantasma adoran mi alma a la gloria de Dios y la palabra de Dios dice este que le está diciendo a vos que no dones se da en aquel fantasma y dice y si eso fue aquel espíritu al avance que en sus ángeles no confía cuanto más en poca palabra en sus siervos adoran mi alma a la gloria de Dios o sea que era repitiendo contra el provejo que estaba adoran mi alma a la gloria de Dios por eso en un momento determinado se ha grito con el invitado le dijeron a vos que Dios lo estaba catigando que Dios lo estaba corriendo al avance ¿sabe dónde se lo dijeron? 5.17 cuando dice le dijeron él aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios catiga está diciendo que lo está catigando por tanto no menoprecie la corrección del todopoderoso porque es quien hace la llaga y es la verdad él quiere pero su mano cura al avance en otro masaje bíblico arremeten contra Jó y le dicen si tus hijos pecados Dios lo echó al lugar donde debes están al avance al avance donde la palabra de Dios dice que Jó presentaba sacrificio holocausto por sus hijos por si quizás ellos habían blasfemado contra Dios ahora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado al avance pero no hay algo que yo quiero que usted entienda oh me ha escogido en medio de todo ese proceso aunque los amigos se levantaron aunque soltaron veneno pero vos eras íntegro delante de Dios al avance cuando Dios confía en ti al avance se puede parar el diablo por delante cuando Dios confía en ti que todo lo va a defraudar Dios permite que el diablo si se tiene que ponemos delante se ponga pero cuando Dios sabe quién tú eres ahora mi alma la gloria de Dios hay gente que parece que Dios no confió en ellos y Dios sabía que con el tiempo se iban más consel que con el tiempo se iban a lo pegar que con el tiempo iban a cambiar los principios bíblicos adora mi alma la gloria de Dios pero hay un remanente del cual no confiaba adora mi alma la gloria de Dios sacristo glorificado hay un remanente que sabe para qué fueron llamados adora mi alma la gloria de Dios al avance hay un remanente que nadie le va sacado la doctrina que tiene adora mi alma la gloria de Dios hay un remanente que aunque lo demás se corrompa hay un remanente que va para permanecer guardando los principios bíblicos y yo no sé pero vengo a decirte que en esta noche tienes que estar preparado y una gata y un remanente porque si sabe quizá va a llegar a alguien que pueda decir que es tu amigo quizá se acerque a alguien que es tu amigo o es tu amiga al avance y quizá puede estar guardando silencio pero no te sorprenda si tú un día abres su boca y suelta veneno contra ti adora mi alma la gloria de Dios los que errabas camallón se caigan al caja pero si depositas tu confianza en Dios o te vas a camallón si Dios confió en ti importa lo que diga el diablo es lo que diga Dios adora mi alma la gloria de Dios ahora hay algo que yo creo que usted entienda en todo esto de lo único que Dios se quejó fue del día en que nació al avance y de aquella madre que lo trajo al avance pero si analizamos la palabra de Dios oh gloria al condero la Biblia dice presta atención que Jeremia maldijo el día en que nació maldijo el doctor que le dio la nueva a su madre diciendo varón ha nacido al avance oh gloria al condero sea Cristo glorificado oh presentado a su causa ahora mi alma la gloria te viva pero hay algo que muchas veces hablamos de hoy no entendemos ahora mi alma la gloria te viva al avance cuando Jó vino a responderle a sus amigos sabes como Dios le respondió como Jó le respondió mejor dicho cuando Jó lo confrontó está hecho al avance con gloria al condero Jó lo confrontó y al mismo tiempo se atinó una palabra profética y Jó no sabía que estaba profetizando cuando Jó lo confrontó a ellos le dijo esta palabra presta atención Jó le dijo yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará y después le desechas mi carne le desechas mi piel es mi carne es de ver a Dios mis ojos lo miraban y no otro adora mi alma gloria de Dios todavía seguía confiando en Dios todavía seguía confiando en aquel que nos llamó adora mi alma gloria de Dios y salió una palabra profética cuando digo yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará estamos profetizando acerca de Cristo que es el Redentor adora mi alma gloria de Dios como Cristo se levantó hasta el ser día o se cerraba o estaba quedado bien abogado gente que te he quedado bien abogado gente que sepa para qué para los llagados saca de una baja del caño su madre y la iglesia tiene que despertar su rama tiene que despertar tiene que meterte con Dios su rama ha cayado satán Dios es reveló un espíritu de depresión que se está metiendo a la iglesia y está tomándolos el mar o se cerraba la bechaya o se cerraba hay que sacar ese espíritu de depresión hay que arrepenternos o se cerraba calla represión o se depresión se va la depresión traigo negativo cuando no puede orar o se cerraba cuando no te puede consagrar cuando no puede buscar a Dios como lo buscaba o se cerraba la bechaya o cuando va a la iglesia y no te sale la alabanza amor a mi alma la gloria a Dios o se cerraba hay que encuidado que la depresión se está acercando reprende la depresión y viene conmigo o no o se 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 ¡Es lo que dijo Mivón! ¡Vos hay para ir saipar! ¡Siento libantes! ¡Ani va y cata de vacío! ¡Anda levas salvo! ¡Hay gente que no tome el espíritu! ¡Si en tu lado se hondo de dos en el traloc! ¡Os hierro la jadeca! ¡Si en vos metimos las locas! ¡Os caigo el poder de Dios mate! ¡Os hierro! ¡Os hierro la vacío! ¡Anda mujer! ¡Te cubre la cabeza de su raquía! se ha perdido el capaño, se ha perdido la batalla, se ha perdido la gloria, se ha perdido la gloria, un santo y un ser, el que te llamó sabe quién eres, el que te llamó te confiando en ti, dime no te voy a defraudar, no te voy a defraudar, en medio de la guerra, en medio del proceso, dime no te voy a defraudar. ¿Quieres saber cómo Dios habla? ¿Quieres saber cómo Dios revela? Hay una mujer, el Espíritu Labasco va, algo va a caer sobre esa mujer, Esa mujer le dijo a Dios, esta o me prepara o me lleva, pero para el mundo yo no voy, Santa Rama, el Espíritu Labasco está ahí aquí, está ahí aquí lo que quiera que esté Espíritu Santo, Le manda a la mano, esa mujer le dijo yo no soy del mundo, al mundo yo no voy, Y rescatar la manzana acá, Dios me dice, anda que lo que está pasando, anda tú puedes con eso, Porque yo lo pongo caro, a nadie que no pueda sobrellevar, y rescatar la manzana acá, 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 A la vacina de la silla, ahí la troika y la silla, ya tenéis en and hit, Ahí el запier пique, papá, y li disciples, y a la vaca y usa, Claro que tú la of aboutzana y el infanterío, yo necesito que tú me hable rolling, Yo necesito que tú de mi vida, Eso no lo hiciste que un día, Alfio Ignacioث, el Espíritu alteredo acá y acasunido a la vaca Y a guerrer, te revendió, el Theo storedo que llamó, osal a la vaca recójame el niño que se metió viento rezo recójame el niño se metió la gloria osal a la vaca recójame el niño se metió viento rezo ahora se metió la vaca a la vaca sin maricentos sin maravazano a la rey en el mes osal a la vaca No me digas que no puede dar Ante Dios